Música Bueno pues hoy nos visita una persona que conoce muy bien el municipalismo dándole la posibilidad de obtener un conocimiento mayor de la realidad ciudadana sus mandatos no fueron fáciles perdón y en la actualidad su formación política el PSOE junto con otras tres formaciones gobierna en su municipio en Ingenio él también está en tarea de gobierno pero en este caso en el gobierno insular ostentando la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo Gran Canario Juan Díaz Sánchez gracias por venir a despachar con nosotros esta tarde Hola buenas tardes es un placer y agradecerle la invitación Muy buenas tardes Juan bueno llega el Cabildo después de haber estado al frente como decíamos de la Corporación Municipal de Ingenio nueve años ¿Pudo cumplir todo lo que dijo o hizo todo lo que pudo? Bueno en Ingenio estuve siete de concejal, ocho en la oposición y nueve de alcalde o sea fueron casi veinticuatro ¿Una cuanta más? Veinticuatro o veinticuatro ¿Y va a haber de alcalde? Sí Yo creo que sí, o sea siempre se puede hacer mucho más pero es imposible uno en la vida tiene que ser utópico y después ya ver hasta donde llega pero en general yo vi una transformación en el municipio no solo una transformación porque solo queremos ver obra sino también en cuanto a servicios sobre todo de carácter social, cultural y creo que hubo un gran avance es verdad que llegamos también a una época en que la economía y los proyectos que venían de otras instituciones supramunicipales nos ayudaba pero también hubo una época muy difícil, muy dura donde la crisis nos arrestó bastante pero yo creo, yo sí salí muy contento y soy de los que digo que la política municipal es la verdadera política es el primer escudo, es la primera escuela y creo que cualquier persona que quiera dedicarse a la política supramunicipal ya sea cabildo, gobierno, diputado, senador tiene que pasar por la verdadera escuela creo que los franceses lo tienen así recogido bueno nosotros no solo tenemos aquí hoy a un actual político también tenemos a un activista cultural y es que su currículo en este sentido es bastante amplio fue parte del grupo folclórico Los Lechones Témpano, miembro del grupo Los Cochineros fundador y director durante tres años de la murga Sinton Nizón miembro de la agrupación folclórica universitaria y de la coral universitaria de La Laguna fundador y presidente de la Asociación de Padres y Madres Discapacitados del Sur APA de Sur y fundador del grupo de música de niños discapacitados Amidagüe ¿qué queda de todo esto señor Díaz? ay se me ha olvidado queda que todavía soy miembro de Los Cochineros y lo demás creo que ha sido una trayectoria bonita yo siempre he estado vinculado al mundo de la cultura de hecho empecé en política porque fui concejal de cultura y creo que fue el hecho de ser concejal de cultura lo que me motivó y lo que los compañeros dijeron bueno que esta es la persona ideal para sustituir al compañero Juan Espino en su momento creo que la actividad cultural siempre a mí me ha llenado también soy filólogo, filólogo, profesor de lengua y literatura y la literatura, el teatro, el mundo de la música siempre me ha llenado y la verdad que disfruto con ello bueno en lo político nos imaginamos que el cuerpo a cuerpo en el municipalismo le ha facilitado su adaptación a su nueva responsabilidad qué prioridades se ha marcado y cuál es el camino de conseguir en este mandato evidentemente al llevar una consejería como la de Empleo y Desarrollo Local con el problema que tenemos actualmente de desempleo a nivel insular lo primero que uno se plantea es ver cuáles son las estrategias qué herramientas tenemos para intentar disminuir el desempleo en la isla Gran Canaria ¿cómo lo hacemos? pues de varias formas la primera, la más importante es la formación hoy casi el 70% de los jóvenes de la isla Gran Canaria apenas tienen la formación de la ESO ni siquiera ha accedido a una formación universitaria un ciclo formativo para poder tener un trabajo y evidentemente esa es la base primordial para hoy poder adquirir y tener un empleo por lo tanto esa es nuestra verdadera preocupación y lo hacemos a través de formación no reglada o sea con un año a través de los planes de formación en Aternacia los famosos PFAE o lo hacemos a través de programas de garantía juvenil donde jóvenes que no tienen ninguna formación intentamos que a través de ese trabajo y formación pues adquiera por lo menos lo que es el grado de la ESO las competencias básicas y a través de distintas organizaciones como puede ser la Asociación de la Construcción intentamos a través de una subvención formar gente para que trabaje en la construcción a través del sector metal con FEMEPA en el sector metal con la COA para que formar personas trabajan en el sector primario que dicho sea de paso en el sector primario y en el sector de la construcción falta mano de obra en un momento en el que tenemos casi un 20% de desempleo entonces sabemos que son trabajos muy duros que a lo mejor la experiencia de aquí para atrás no es muy positiva que la gente tiene miedo pero hay que reconocer que hoy incluso esa mano de obra cualificada tiene nuevas herramientas que no hacen tanto sacrificio en la ganadería y la agricultura sobre todo y desde aquí invito a gente joven si queremos vivir en una isla autosostenible pues que sepan que por ahí hay proyectos muy bonitos es verdad que después dependemos a veces de si tenemos o no tenemos agua del que el encarecimiento del coste ahora mismo el grano para la ganadería se ha encarecido con este tema de la guerra por lo tanto y tiene un cierto riesgo pero creo que a veces los riesgos hay que asumirlos y a la gente joven les invito a que se formen y puedan conseguir un empleo también tenemos otra medida que es la de incentivar a la contratación o sea, le damos a una empresa por contratar a una persona un dinero si es por 3, 6 o 9 meses una cantidad de dinero para que contrate a esa persona y esas son medidas que se están llevando a cabo y creo que son rentables el año pasado fueron unas 1200 personas contratadas y son entre otras algunas de ellas bueno, vamos a profundizar de hecho un poquito en el empleo en la formación concretamente es usted el pensamiento de que hay que preparar y formar en profesiones que realmente se necesiten para no perder dinero público, por así decirlo ni hacer perder el tiempo a esas personas y si es así, si la respuesta es afirmativa ¿cómo lo están consiguiendo? una de las grandes preocupaciones de los que invertimos dinero en empleo es precisamente esa intentar buscar dónde están los nichos de empleo nosotros hemos hablado, fíjate con distintas asociaciones destinadas a los que son los comercios a los supermercados y lo que nos dicen es mira, no tenemos carniceros ni charcuteros necesitamos formación en charcutería y carnicería hemos hablado también con la asociación de transporte no tenemos personas que hoy con carnet de camioneros o de guagua parece ser que hubo una época en la que la gente iba al ejército cuando era obligatorio y ahí aprovechaban y sacaban todos los carnet entonces las personas que hoy tienen carnet son de aquella época y ya se han ido jubilando y cada vez quedan muchos menos entonces en eso estamos trabajando porque estamos intentando que se invierta el dinero donde realmente haya después un empleo y además lo hacemos con el compromiso de ellos mismos que al final acaben contratando a esas personas igual que los planes de formación en la alternancia los PFAE tiene que haber un 60% de formación de 20 alumnos que se metan a trabajar y formarse por lo menos el 60% debe acabar trabajando si no, al siguiente año el Servicio Canario de Empleo pues no nos permite seguir con esa formación Bueno, como entramos ya en los minutos finales vamos a recordarle algunas gestiones que nos han parecido interesantes y usted nos las comenta en noviembre pasado se puso en marcha una primera experiencia laboral a 102 jóvenes conocido como el proyecto Noé Gran Canaria donde se invertía 3,8 millones de euros ¿en qué consistía y qué se consiguió? Es un proyecto que presentamos al gobierno de Canarias nos lo aprueba y no es nueva oportunidad de empleo para menores de 30 años personas que han acabado una carrera o que han acabado un ciclo formativo y no han trabajado nunca no le dan el trabajo porque no tienen primera experiencia entonces nosotros en todas las áreas de Cabildo le hemos preguntado a las distintas consejerías ¿qué necesitan? o sea, abogados, ingenieros, arquitectos y están durante un año trabajando en el Cabildo en esas áreas ya tienen la experiencia cuando salgan de ahí cualquier empresa que lo quiera ¿tiene experiencia? sí, tengo la experiencia de haber trabajado en el Cabildo y Ciudad de la Técnica Canaria por lo tanto ya tengo la posibilidad de empezar a trabajar ya han sido se han hecho durante dos años más de 250 alumnos están trabajando igual que el Plan de Transición Ecológica que son eso es para todo en general son personas que que trabajan en este caso en lo que es la Transición Ecológica son dos proyectos de más de casi 300 personas y durante nueve meses están ahí trabajando ahora mismo tenemos otro que se llama el PPA ahí son 20 personas a más medio millón de euros y van a empezar dentro de poco a trabajar también igual en el mismo sentido de la nueva oportunidad de empleo bueno, precisamente uno de los más recientes es el proyecto de Empleo Verde que generará o genera 134 empleos con una inversión de unos 3 millones y en este caso el Cabildo pone 197 mil euros ¿cuál es el fin de este proyecto? ese proyecto lo acabo de comentar es el Plan de Transición Ecológica también ha habido distintas áreas del Cabildo Insular de Gran Canaria que ha dicho política territorial quiero arquitecto y quiero técnico e ingeniero para hacer proyectos de envejecimiento junto a la Gran Canaria 1 a la Gran Canaria 2 a la carretera otro en Juventud tiene cuatro personas para ir a todos los colegios a los centros escolares para explicarle a los alumnos lo que son las ODS y toda la transformación que tenemos y después en Medio Ambiente tenemos otro equipo es la mayor parte de la gente están ahí precisamente para trabajar en gestionar el terreno el campo la montaña para que el próximo verano pues no tengamos incendios el año pasado por ejemplo en vivienda y arquitectura cogió ocho personas destinadas precisamente a hacer estudios de los edificios para que el edificio sea sostenible para que de alguna forma de qué es lo que hay que hacer para que no gaste mucha energía bueno pues tenemos varios ejemplos más pero el último hace unos días estrenaron en el municipio de Guía un centro de empleo de dos mil metros cuadrados financiado por el Cabildo con casi medio millón de euros que va a ofrecer este centro y cómo va a funcionar en la zona norte será el único espacio o se piensa en otras creaciones el objetivo de cuando yo entré era los veintiún municipios tienen que tener aulas homologadas para impartir formación hay municipios como Tejeda de Artenara pequeñitos que no tienen ni siquiera sus aulas homologadas entonces se puso una partida económica para los veintiún municipios para las tres más comunidades y el Cabildo también cuando acabe tendrá siete espacios y el objetivo es que toda Gran Canaria puedan tener centros de formación para que los alumnos de toda la isla puedan formarse para tener un empleo y ya se inauguró el primero que hay cuatro aulas dos son del Cabildo insular de Gran Canaria y dos será para todo el norte y está en el municipio de Santa María de Guía y ahora seguiremos por supuesto bueno y aprovechando que tenemos con nosotros a un profesor como bien decía licenciado en lengua y literatura española ¿qué valoración nos hace de las novedades en educación para el próximo curso que se han dicho recientemente para secundaria y bachillerato las que nos ofrece el ministerio? yo creo que ahora mismo dividido en cinco ciclos todo mirando me parece muy interesante y más posibilidades incluso darle mucho valor a lo que son la parte artística la música y lo que es el arte en general y yo sobre todo creo que la formación profesional que será ahora una formación dual donde prácticamente vas a estar trabajando y formándote a la misma vez porque date cuenta que hasta ahora lo que hemos hecho es mucha teoría y al final cuando acabas prácticamente tienes muy poca formación entonces ahora lo que hace falta es el compromiso de la empresa para poder hacer las prácticas y cuando acabes acabes como un profesional que realmente sabes de lo que has estudiado no solo en la teoría sino también en la práctica que es lo difícil exactamente que es lo difícil es como realmente sale uno preparado para la vida el gran problema que tenemos nosotros los canarios en idioma es que hemos estudiado toda la vida inglés y no sabemos hablar inglés y nunca lo hemos hablado es verdad tiene toda la razón pues muchas gracias por esta breve valoración de estas novedades en educación Juan Díaz Sánchez Consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria muchas gracias por atendernos en este mostrador y le deseamos mucho éxito en sus consejerías porque de ella depende que más jóvenes y mayores accedan a un puesto de trabajo digno que les permita vivir en Gran Canaria así que muchas gracias muchas gracias por venir Juan bueno y ustedes no se vayan porque enseguida estamos con el humorista Javi Convé Javi Convé